Los más comunes, los más comunes que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Uno, embrague, manual, seco. ¿De cuál estamos hablando? Eso. Si nos vamos a motocicletas, BMW. Si nos vamos a vehículos, pues todos los que cuenten con clutch, ¿sale? Dos, embrague, multi, disco, varios discos, tipo. Seco. O sea que son varios discos de pasta y varios discos de metal, pero no trabajan con aceite. Trabajan seco. Ya pensaste, ¿verdad? Exactamente. Ducati, en algunas de sus unidades cuentan con este tipo de embrague. Tres, embrague, multidisco, tipo húmedo. ¿De cuál estamos hablando? Efectivamente, de tu moto, que es una Suzuki 550, que es una Honda 600, que es una R1, la que tú quieras. Entonces, ya todos y la gran mayoría van a contar con ese tipo de embrague. Y hay otro. ¿Qué es el embrague? Hay otros, pero yo les voy a dar nada más hasta este cuatro. ¿Sale? Este embrague, semi, semiautomático. ¿Quién las utiliza? Efectivamente, si ponemos un nombre nada más, pues hay algunas chinitas en específico. A lo mejor podemos decir la Krypton. Bueno, eso, así es que este tipo, y hay otra, la quinta, la sexta, la séptima. Sí hay, hay varios. ¿Sale? Nada más que ahorita nos corresponde mencionar este tipo. Esto es netamente teórico. Este embrague debe de contar con un espesor. Espesor. Ok. Ahí está mi espesor. Sí. Sí, cuando mandé a reparar, o porque lo reparé, o lo cambié, porque tenía esto, miren. Ya se está, ya prácticamente estaba haciendo contacto los remaches con el plato presor o con, o metal y metal. Es ahí cuando ya se empieza a sentir diferente nuestra unidad. Y ya empieza a tener fallas. Y deben de estar como esta. Miren, cómo está su acabado. Este lo cambiaron, lo cambiaron, aún estando, estando bien, miren, sus remaches, todavía tenía pasta. Ah, ya sé por qué lo cambiaron. Ok. Deben de tener un grosor. Y noten ustedes cuál está más grueso. Está más grueso. Aquí está este grosor. Ah, claro está. Este está más grueso, no entra. ¿Sí? Si yo mando a reparar, y en vez de que me den un disco de 8 milímetros, me dan un disco de 12 milímetros, estoy exagerando tal vez. ¿Cómo está mi disco? Eso, más grueso. Por lo tanto, en el momento de que este plato presor, en el momento de que este plato presor, tiene que separar su plancha, lo tiene que separar con un, con un disco de 8 milímetros, al momento de separarse, su separación, es de 3 milímetros, suficientes, para entrar una hoja calibradora, y suficiente para despegar disco, del material, del metal, que es el volante, y el plato presor. ¿Sí me explico? Ok. Si yo tengo un disco, o si me mandan un disco de 12 milímetros, y el plato presor, sí quedó correctamente, y él va a hacer su función, de separarlo 3 milímetros, pero tengo un disco de 12 milímetros, y al momento de pisar, el plato presor, intenta separarlo 3 milímetros, ¿cómo quedó? No se paró, sigue manteniéndose, un milímetro ajustado, haciendo contacto entre plato, y volante, por lo tanto, en ese momento, no se está separando, motor, de transmisión, y es ahí, cuando no podemos nosotros, meter la velocidad, ahí, no corta, y por más que le ajustemos, al mecanismo de acoplamiento, por más que le ajustemos, no lo vamos a poder hacer, este es un claro ejemplo, de ver, cuando las cosas, cuando las velocidades no cambian, por lo tanto, al no cambiar, no está cortando, cortar quiere decir, que está separando, desacoplar, cortar, separar, prácticamente, sería lo mismo, ¿me expliqué? ok, y lo mismo, fíjense bien, ahorita, estamos hablando del disco, por lo tanto, si nosotros hablamos, de que no corta, o no, entra, la velocidad, uno podría ser disco, de pasta, está, grueso, ¿estamos? ok, otro más, ¿qué podría ser? algo que provoque, que el, siga girando, la flecha, siga acoplado, el plato, con el, con el volante cremallera, a través del disco, que no se pare, ¿qué podría ser? efectivamente, el, el mecanismo, el mecanismo, de, acoplamiento, o desacoplamiento, la varilla, el chicote, que no tengan, el ajuste adecuado, para poder, vamos a suponer, aquí tenemos, demasiado juego, estás, 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 aquí, en el, en el, en el, en el, pedal, y ese juego, se transmite acá, estás, estás, si nosotros, aprimimos, este plato presor, no levanta, lo suficiente, porque tiene, mucho juego aquí, aquí tiene, mucho juego, miren, vamos a suponer, debe de tener, cinco milésimas, cinco milímetros, no, no, vamos a ponerle, tres milímetros, de separación, de lo que es, el collarín, con el plato, para que en el momento, que se oprima, automáticamente, empiece a trabajar, pero vamos a suponer, que tiene ahorita, ujule, tiene veinte, milímetros, vuelvo a repetir, estoy exagerando, para que se quede, para que se entienda, por lo tanto, este va a tener, demasiado juego, y al momento, de oprimir, nada más oprime esto, miren, sueltan, oprimen, sueltan, cuando debería, de haber sido así, oprimen, sueltan, oprimen, sueltan, si tiene desgaste, oprimen, sueltan, oprimen, sueltan, no está oprimiendo, lo suficiente, para poder activar, a mi embrague, ahí puede ser también, mecanismo de, acoplamiento, que más puede ser, un disco, un disco, un disco, con demasiado desgaste, que se hizo, más delgadito, si se hizo, más delgado, tiene que recorrer, más el, el, el plato presor, y si ya no alcanza, a ese movimiento, pues no va a soltar, no va a soltar, no va a soltar, y ya, ya por más, que le pisamos a fondo, queremos alcanzar, a que se corte, no lo, no lo suelta, y es ahí, donde no, está cortando, o no está desacoplando, por lo tanto, disco, con, demasiado, desgaste, entre otras, entre otras, muchas causas, entre otras, muchas, muchas cosas más, estamos, así es que, esa es una palabra, no corta, y la otra palabra, muy coloquial también, dice, se patina, o se está patinando, ¿qué es lo que está sucediendo? fíjense bien, si se supone, que debe de haber una adherencia, se debe adherir, el disco al plato, y al volante, deben de ser unidad, deben de, de adherirse, y quedarse sujetos, no debe de haber, no debe de haber esto, este es patinamiento, ¿sale? este es patinamiento, si este es seco, y el retén, que tenemos aquí, está fugando, y está cayendo el aceite, y por el mismo movimiento, está salpicando a mi disco, ¿qué provocaría? efectivamente, patinamiento, le echo aceite aquí, al piso, me estoy, patinando, es por eso, que no se recomienda, que exista, nada, de aceite, en esta zona, tiene que estar netamente, en seco, si tiene aceite, o está muy cristalizado, o está muy delgado, o no tiene, la suficiente, potencia, ya mis, mis resortes, o mi diafragma, ya no va a haber una adherencia, ya no se están, adhiriendo, ya no se están, juntando, ya no se están haciendo unidad, y esto puede provocar, precisamente, el patinamiento, patinamiento, dijimos, disco, contaminado, ¿de qué? de aceite, ¿qué otro? plato, con poca tensión, ¿qué otra? disco, volante, volante, cristalizado, cristalizados, quiere decir, que ya, su, el área de contacto, ya está muy brillosa, ya tiene, mucha fricción, por lo tanto, se cristaliza, y provoca, que se lleve a cabo, un patinamiento, por esa razón, se mandan a rectificar, para quitarles, ese, ese material, más bien, para quitarles, esa, ese desgaste, o ese, ese brillo, que van a tener, esos componentes, ¿vale? esto es, lo que vamos a tener, en un, embrague, como quieran ustedes, automotriz, o, de moto, obviamente, los volantes, los discos, de los, de los de moto, van a, deben de trabajar, con, aceite, eso sí, pero ya su material, es, totalmente, diferente, esas son las fallas, que podemos tener, desde luego, que son mínimas, las que yo estoy mencionando, pueden existir, bastantes, fallas, y síntomas, y es algo, que yo les estoy dando, poquito así, de lo que prácticamente, vamos a ver, en el curso de chasis, esta es una comparativa, ya viene, el clutch, de moto, tú, que tienes toda la intención, de iniciar, una preparación técnica, lo puedes hacer, en línea, con el centro de estudios, en mecánica de motos, SEM, estos, son los cursos, que puedes tomar, scooter, electricidad, motor, de cuatro tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, 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 con sus aplicaciones, y dentro de los cursos especiales, que tenemos, es, motos de trabajo, administración de talleres, y el curso, y el curso, de pulsar, RS 200, donde todo el material, se te va a proporcionar, tenemos inscripciones, abiertas, para que tú, empieces a brindar, el servicio, de mantenimiento, el centro de estudios, en mecánica de motos, sabe, que tú tienes, una necesidad, es por ello, que te da, un beneficio, por ello, que te invitamos, a formar parte, de la comunidad, del centro de estudios, en mecánica de motos, SEM, y fortalece más, tus habilidades, un beneficio. and the you you and